¡Suscríbete! ¡Kanki, que espera! ¡Qué espera, Kanki! ¡Vamos, vamos! ¡No nos quieran empujar, hombre! Sí, está bien, está bien. ¿Qué espera, Kanki? ¡Qué es lo que es lo que haga! pero vamos caminando señores pero vamos caminando vamos caminando vamos caminando señores por favor señores pero si te lo dejarán hablar uno camina junto con él vamos caminando un mensaje esto es una vaina por favor por favor pero que cuando yo vuelva a pararme en un escenario estén todos y encontrarás ahí estaremos que no vamos caminando un escenario Gracias.